La Facultad de Ciencias Forestales cumplió 65 años de vida institucional. En este marco se organizó un acto en el Auditorio del Jardín Botánico con la participación de integrantes de todos los estamentos de dicha unidad académica. En una emotiva ceremonia se compartieron mensajes en los que se hizo un repaso por los hechos históricos más importantes que dieron origen a la primera Facultad de Ingeniería Forestal de Argentina. Son 65 años, la primera Facultad de Ingeniería Forestal de Argentina, la segunda de Latinoamérica y que puedo decir los primeros ingenieros forestales argentinos y en el caso de la primera ingeniería forestal que pertenece a la primera promoción, la primera de Latinoamérica. Como forestales siempre hemos tenido una formación ambiental porque el ingeniero Ledesma se encargó siempre de explicarnos la importancia que tiene. En ese momento hablaba de la persistencia, ahora hablaremos de la sostenibilidad, pero mucho antes que comunice vocablo ya nosotros hablamos de la persistencia al bosque. Aspectos que le han dado un matiz distinto o le ha hecho crecer a la Facultad por lo menos ese aspecto ambiental y estamos participando en diferentes foros a nivel nacional. Nosotros hace poco hemos inaugurado un centro de tecnología de la madera, el primer centro de extensión a escala industrial que tiene la Facultad y nosotros esperamos realmente ahora a partir de nuestro Centro Tecnológico de la Madera, llevar la transformación a todo el sector productivo que tiene que ver con la industrialización de la madera. Como parte de las actividades y celebraciones por el 50 aniversario de la UNCE, la orquesta estable dirigida por el maestro Pedro Barbieri ofreció un concierto en el Termas de Río Hondo Golf Club. Autoridades universitarias, municipales y provinciales disfrutaron de esta presentación en la que las y los integrantes de la orquesta sinfónica de nuestra universidad se lucieron a través de un nutrido repertorio de piezas clásicas nacionales e internacionales. La orquesta dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria continuará compartiendo su arte en el marco de los festejos por los 50 años de nuestra Casa de Estudios. Se llevó adelante la conferencia titulada Educación y Justicia Afectiva, a cargo de la docente e investigadora doctora Karina Kaplan. Dicha actividad estuvo organizada por la Secretaría de Postgrado, Ciencia y Técnica de la Escuela para la Innovación Educativa a través de su doctorado en Educación. En este momento tenemos que pensar el lugar de la escuela en la reparación del dolor social. Venimos de un tiempo de pandemia donde los niños, las niñas y los jóvenes atravesaron muchas vicisitudes para retornar a la escuela y entonces volver a reponer y recuperar el lugar de la escuela en la posibilidad esta de reparar las heridas sociales para justamente que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie. Una de las cuestiones que hemos venido investigando es como a veces los niños se sienten solos, a veces se sienten avergonzados o humillados, es decir, toda una forma de violencia simbólica que opera en las escuelas como reflejo de lo que sucede en la sociedad y entonces cómo hacer para que la escuela sea un lugar de mayor felicidad, que pueden reparar ciertos dolores o marcas del dolor que traen de sus familias, de las condiciones de la desigualdad que habitamos. La escuela es un lugar donde toda la sociedad apuesta para que nuestros niños se formen tanto en contenidos disciplinares como en saberes y valores y garantizar lo que denomino la justicia afectiva que es el derecho de los niños, las niñas a ser amados, protegidos y cuidados. Muchas manos en el plato. Desde UNCTV invitamos a disfrutar de nuestro capítulo estreno para el canal infantil Paca Paca, una producción rodada con protagonistas, paisajes, sabores y productos regionales de Santiago del Estero. Muchas manos en el plato es el nombre de esta serie en la que participaron 26 universidades de todo el país, incluida nuestra provincia. No te lo pierdas, mañana jueves 27 de abril a las 12.45 horas por Paca Paca y su reiteración el viernes 28 a las 20.30 horas. Hola, soy Selva y vivo en el monte. ¡Listo los ingredientes, Selva! Así hacemos harina de garroba. La harina de garroba es muy, muy dulce. ¡Muy buena! Me encanta cocinar con mi tía. Es como hacer experimentos. ¡Tarán! ¡Muchas manos en el plato! 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 Gracias.